Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1 y seno de alfa partido coseno de alfa igual a tangente de alfa. Y si te dan que la tangente de alfa vale, por ejemplo, 2, ¿qué haces? ¿Puedes calcular el seno y el coseno o no? Sí, ¿cómo? Lo voy a poner con letras s cuadrado más c cuadrado igual a 1 y por otro lado s partido c igual a 2. Esto es la tangente. Entonces este sistema de ecuaciones se resuelve primero pasando c aquí multiplicando. S es igual a 2 por c. Y lo sustituyes en la otra. Donde pone s pongo 2c. Esto sería 2c al cuadrado más c cuadrado igual a 1. 2c cuadrado es 4c cuadrado más c cuadrado. 4c cuadrado más c cuadrado es 5c cuadrado igual a 1. C cuadrado más c cuadrado igual a 1 y c sería la raíz de 1 quinto. ¡Ojo cuidado! Esto tiene dos soluciones, más y menos. ¿Vale? Más raíz de 1 partido de 5 y menos raíz de 1 partido de 5. Si quieres puedes hacer la raíz de 1 que es 1 partido raíz de 5. Y mejor todavía si lo racionalizas y queda raíz de 5 partido de 5. Y una vez que sé cuánto vale c, puedo sacar s porque s es 2 por c. Sería más menos 2 raíz de 5 partido 5. Los decimales si los puedes evitar mejor. ¿Vale?